Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 24 de agosto salvamos a Marta, esta serenata va de parte de tus hijos Te amanita, aprecian con todo el corazón al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Que una sierra morena en tío lindo vienen matando , con un par de ojos negros que la cuarenta ha dormido con su gran mano ¿Qué celular que tienes si el tonito junto a la boca? No soy lo de esa nadie si el tonito que a mí me toca Ay, 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 gota y no llores Cantando sonero un cielito lindo los corazones Sí, señor, y aplausos, fuerte, fuerte Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta sorpresa? ¡Qué Ave María! Gracias ¿Esa relata va a estar con tus hijos? Diego Diego Diego, Freddy, Marcelita, es del exterior y me va a llamar con mucho amor Ese aplauso fuerte que se sienta, claro, de cielo, ¿verdad? No me lo esperaba, no me lo esperaba Pero ¿qué? A ver, las monjas Cha, 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 cha Pero no me lo esperaba Como dice A Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo a Dios, que Dios te regale. ¿Cómo dice? A Dios te bendiga. A Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo a Dios, que Dios te regale. Bendita la espalda y la salida. Bendita la espalda y la salida. reunión y que los cumplan feliz, muy feliz, que estemos todos en esta reunión, tus amistades llegamos a ti, a compartir esta reunión, misión de mamá, misión de papá, misión de mamá, misión de papá, mis felicitaciones, que cumplan muchos más, que la dirige la cuide, que la cuide bastante, porque yo del infante también te cuidaré, y felicitaciones, que la cuide más. Sí, señores, aplausos fuertes para esta publicación, es hermosa. ¿Queremos escuchar las palabritas? Claro que sí, Dios, porque es hermosa, queremos escuchar esas palabras únicas y especiales que tienen para sus hijos y para todas las personas que se encuentran aquí. muchísimas gracias por venir que Dios las bendiga, las quiero las amo con toda mi alma a mis hijos, a Sandy, a Alexandra a Juan Diego a Diego, los quiero mucho gracias, gracias a todos y a ustedes ustedes no van a cobrar gracias bueno, gracias a todos a quien más le doy las gracias a Freddy a Marcela que está tan lejos mi niña a Juan Manuel, mi nieto que Dios me los bendiga a todos, los quiero, los amo y a ustedes también pero a todos a todos ustedes a ustedes también ay sí a ver si les van a bailar los hijos suénenle duro muchachos póngale la gana a nuestro gallo para cantarle a mi madre yo no necesito que sea nuestro millón despierta la madre que le trae a mi voz de nada traigo el sentido de emoción con el corazón viejita linda por favor abre la puerta para que escuches lo que dice mi canción vengo a decirle que es mi reina consentida que es su cariño me alegra y me da fe es su consejo de mi tesoro que está vido mi madre sin la querida no les quiero irme a ser quiero llenarme de besos y de flores al dolor de mis amores y de mis alegrías no necesito que se me extraiga y yo quiero demostrar de parte de sus hijos y todos los presentes ay mi amor y todos los días la grites por amor perfumados alegría y yo por eso les compro a la linda madrecita mía son rojos como el sol y que a la brisa le cambia son como el cristal o dichosa madre pero que las deje a la relación y que se me da luz por cariño en tu bacho maldecita linda te lo brinda por amor en este gracioso día eso sí aplausos seguimos de las canciones y esto le dice así un asillito para la reina y los hijos y los hijos sabes una cosa tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar pero que te quiero contar sabes una cosa no encuentro una palabra ni veré su ritmo prosa quizá tú una rosa no te lo puedo decir sabes una cosa no sé desde cuándo llegaste de repente mi corazón me empieza a gritar sabes una cosa me quiero padre hermosa y te entrego en una rosa la vida que me pruebo a llevar gracias a mi vida por haberte conocido por haberte conocido por haberte conocido por haberte conocido gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes una rosa Que no te quiero, que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Que no te quiero, que sin ti me muero Cuando te pedí, sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudieras sobrevivir Pero en las noches que nace, ha producido por tu amor Vi tu error, me he sobrepuesto y así te abrimí a mí Volviste a mí, me lo da cuenta que ya no eres bienvenida nunca más Viste quien muere esta herida y crees que soy el arcohóis Que fácil desamparece, te equivocas a la suerte Vuelvo a vivir Sabiendo amar y a mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te oiré Y otro amor Cubas a mi vida, me está perdido y lloré Ahí comienzo Y viviré Ahí comienzo Ahí comienzo Fue imposible para mí volver a empezar Fue imposible para mí volver a empezar Ya no haces falta Ya no haces falta Sin ti sobreviviré Ya no haces falta Sin ti sobreviviré ¡Sí, señores! ¡Ay, ay, ay! Bueno. No me digas que te bailo. No, no, jamás. Aquí llegamos para quedarnos. ¿Qué canción quieres escuchar, mamita hermosa? De Vicente, de Alejandro, Luis Miguel, Juan Gabriel, Rocío, Ana Gabriel. ¿Qué pedimos, muchachos? Alejandro, ¿verdad? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Me imagino que quieres bailar. ¿Usted quiere bailar conmigo o no va a bailar conmigo? ¿Ves? ¿Cuál? A ver, bueno. ¡Bueno! Vamos a gozar de esa canción y dice así. A ver, Manta, aproveche. ¡Ve, a mi maría! ¡Ay, aprovecha, mamita, no lo suelte! Y por el chino, no suelte. ¡No suelte! Y los demás son las palmitas. ¡Andy con las manos! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya perdimos el destino Tú es ese amor tan bonito Que se nos tiene en el camino Que la venía bendita El poderoso divino Ay, ay, ay Yo te sé la palabra que tú me sientas Sí, señora Bésame así despacito Y abrimos el cielo Tú es ese amor tan bonito Que se nos tiene en el camino Que la venía bendita El poderoso divino Sí, señores Y abrimos el poderoso Para todos ustedes De esta manera Se despide su mariachi Juvenil Primera clase Dejá la foto Dejá la foto Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H